Y CECI Para oportunidades valiosísimas para progresar Ese es el momento de tomar la decisión De no dilatar esa decisión Y de hacer tu posgrado Ese posgrado que quieres hacer hace rato Porque la Universidad de ICCI te ofrece muchas opciones De financiamiento, tiene convenios Así que es el momento de hacer el posgrado De tus sueños aquí en la Universidad de ICCI Hoy para acompañarte en esta decisión Tengo una invitada muy especial Es la directora administrativa Del MBA de la Universidad de ICCI Vamos a estar conversando con ella Vamos a hacerle preguntas Tener una conversación amena Pero antes, quiero contarte que Solo dos programas MBA ofrecidos en Colombia Uno por la Universidad de ICCI Y otro por la Universidad de los Andes Cuentan con la acreditación AMBA Y la acreditación AACSB Estas son acreditaciones internacionales Y se le ofrecen solamente a las escuelas de negocio Que cumplen estándares mundiales Bienvenida María Angélica Cruz Directora administrativa del MBA de la Universidad de ICCI Muchas gracias Mauricio Bueno, María Angélica, vamos a hacer la pregunta del millón ¿Cómo le aporta a un profesional a ser un MBA en la Universidad de ICCI? Pues Mauricio, un MBA sirve y te forma, digamos, para que te desempeñes de manera exitosa en el mundo de las organizaciones Un MBA lo que te brinda son todas esas herramientas para desarrollar esas habilidades gerenciales Y para que puedas concibir esa visión integral de toda una organización Es por esto que un programa de MBA te da conocimientos en mercadeo, en finanzas, en abastecimiento, en economía Pero también en un entorno global Y esto hace que tú puedas tomar decisiones mucho más eficientes que realmente puedan generar valor a la organización Hablemos de esas mejores oportunidades que puede tener un profesional después de cursar un MBA Pues las oportunidades son varias Una de ellas es porque al momento de tu cursar un MBA Vas a compartir experiencias con otros profesionales de diferentes áreas, de diferentes profesiones Entonces vas a ganar un networking que no lo vas a tener si no estudias este programa Adicionalmente vas a desarrollar estas habilidades y estas destrezas Que en nuestro caso en el MBA ICCI lo que buscamos es desarrollar unos líderes estrategas Unos líderes que sean innovadores Que tengan en cuenta el emprendimiento al momento de crear modelos de negocios Y también que tengan en cuenta todo este entorno digital para empezar a implementarlo en los negocios El mundo de los negocios es global, estamos de acuerdo Y uno de los grandes intereses de los que quieren cursar un MBA es la experiencia internacional Tengo entendido que la universidad ICCI tiene convenios internacionales ¿Por qué no hablamos un poquitico de esos convenios? Así es, la internacionalización es un componente muy importante en nuestro MBA Y nosotros lo manejamos en varias dimensiones Una es incorporando este componente internacional en nuestros cursos Otra dimensión es realizando esta experiencia internacional El MBA y nosotros contamos con universidades aliadas Y ofrecemos un curso internacional en cuarto semestre al final de la maestría Donde el estudiante puede escoger entre diversas opciones Por ejemplo, puedes escoger un curso de finanzas en el IIT de Chicago O de mercadeo digital en la Universidad Carlos III de Madrid O de emprendimiento de innovación en Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra En Barcelona o participar de la Semana Internacional que ofrece la Universidad de SAAN en París Entonces, como ves, hay un portafolio amplio de convenios con universidades aliadas Donde el estudiante puede escoger, de acuerdo a su preferencia, el destino y el tema del curso que quiera realizar Cuando tú dices que puede escoger un poco sobre la temática que quiere realizar Es que estamos hablando de un enfoque específico Sobre qué enfoque se realizan estas experiencias internacionales Como lo menciono, cada año nosotros ofrecemos diferentes ofertas de cursos Dependiendo de la universidad con la que tengamos convenio en ese momento Normalmente cada año ofrecemos un portafolio de 5 o 6 opciones Entonces, como te digo, hay temas de finanzas, de innovación, de mercadeo, de gestión humana De management internacional, entonces de acuerdo a los intereses del estudiante Él puede decir que me matriculó en el de Chicago, en el de Barcelona o el de Madrid Adicionalmente hay otra, digamos, experiencia internacional Y es la que viven los estudiantes en ICESI Cuando un grupo de estudiantes chilenos de MBA y de la Universidad de Chile Nos visitan para hacer un seminario de liderazgo y de estrategia Como lo decíamos al principio de esta entrevista Para todos los que acaban de llegar y estaban conectados Una de las cosas que más frena de pronto a los profesionales en hacer el MBA Es el factor tiempo ¿Qué flexibilidad horaria tiene el MBA? ¿Qué horarios tiene? ¿Qué posibilidades hay para realizarlo? Y realizarlo exitosamente ¿Qué tan exigente es? Mira, nuestro MBA es un programa diseñado de dos años, cuatro semestres Admitimos tanto en enero como en julio Para iniciar sus programas Y en cuanto al horario, pues tenemos dos opciones de horario que ustedes pueden escoger Está el horario de lunes, martes, de 6 a 10 de la noche Cada 8 días O el horario de viernes, sábado, cada 15 días Los viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche Y los sábados de 8 a 2 de la tarde Tengo entendido, y tú me corriges Que este MBA de la Universidad ICESI está catalogado como uno de los mejores de Latinoamérica ¿A qué se debe tal honor, tal acreditación? Así es, nuestro MBA participa anualmente en el ranking de América Economía Una revista chilena muy prestigiosa Donde participan diferentes universidades de toda la región En este ranking ya llevamos 6 años consecutivos Ocupando el segundo puesto en Colombia El primero lo tiene la Universidad de los Andes Y en este momento a nivel Latinoamérica Nos encontramos en el puesto número 13 Al escucharte es evidente la calidad del MBA de aquí de la universidad Pero por qué no nos adentramos un poquitico en la malla curricular En el plan de estudios Cuéntanos un poquitico cómo ya dentro de la estructura funciona El MBA está diseñado bajo tres ejes El primero de ellos es el liderazgo estratégico Nosotros nos enfocamos en estudiar el desarrollo de la persona El desarrollo del ser Y por eso buscamos que los cursos que están asociados a este eje Realmente se concentren en cómo desarrollar esas habilidades blandas del profesional En términos de negociación, de trabajo en equipo, de liderazgo Para que puedan así diseñar a lo largo del programa Un plan carrera que puedan finalizar en el momento de su grado Adicionalmente el segundo eje es el de innovación y emprendimiento Y la idea es desarrollar en este eje Que los cursos se articulen en el marco de un proyecto innovador Este proyecto se puede desarrollar ya sea bien en un plan de empresa De una idea de negocio o en una solución de un reto organizacional Y por último el tercer eje es el relacionado con los negocios y los entornos digitales En este eje los cursos están articulados para desarrollar las habilidades De pensamiento estratégico y de comunicación gerencial en los profesionales Para que puedan tomar decisiones basándose en todo el entorno digital Y todo el mundo cambiante que estamos viviendo una idea Y podamos saciar esas necesidades que tiene el entorno ¿A qué tipo de profesionales va dirigido el MBA de la universidad? El MBA de la universidad está dirigido a profesionales de diferentes áreas No tenemos un área específica de profesión que deban cumplir En este momento inclusive el dato curioso es que hay un mayor porcentaje de ingenieros Vinculados a nuestro programa Pero así mismo recibimos profesionales en ciencias administrativas O en ciencias sociales, en derecho, en medicina Nosotros hacemos gran énfasis en la importancia que tiene la diversidad del grupo Al momento de abrir el programa Porque realmente más allá del proceso de aprendizaje Lo que queremos garantizar es poder compartir esas experiencias Entre los diferentes profesionales Porque creemos que eso es lo que realmente enriquece el proceso Yo sé que muchos se están preguntando Porque lo mencionamos al principio acerca de las acreditaciones Yo creo que la pronunciación correcta es AMBA Es una de las acreditaciones con las que cuenta el MBA Y la otra, la AACSB Cuéntenos un poquitico acerca de estas acreditaciones Bueno, estas son acreditaciones internacionales La acreditación de AACSB es una acreditación que se le da a la Escuela de Negocios como un todo Y es una acreditación que da a una entidad norteamericana A las mejores escuelas del mundo Ahí es importante contarles que solo el 5% de las escuelas de negocios en el mundo Cuentan con esta acreditación Por otro lado, contamos con la acreditación de AMBA Esta es una acreditadora inglesa Y esta acredita exclusivamente a los programas de MBA en todo el mundo Entonces, solo dos universidades en Colombia cuentan con estas dos acreditaciones internacionales La de ACSB y la de AMBA Las cuales en el 2019 logramos la reacreditación por un periodo de 5 años Que es el mayor lapso de tiempo que otorgan en sellos de calidad Harvard y Yale, ¿cierto? La de ACSB Son las fundadoras del ACSB Angélica, tú lo mencionaste ahorita Solamente dos universidades en Colombia tienen estas acreditaciones ¿Cómo se obtienen estas acreditaciones? ¿Cuál es el estándar para cumplirlas? ¿Y por qué la universidad dice si está tan bien rankeada? Pues mira, son un proceso bastante largo Bastante detallado Porque nos evalúan en diferentes dimensiones En ambas acreditaciones nos evalúan tanto el cuerpo docente Los estudiantes Nuestros procesos académicos internos en cuanto a la facultad y el programa También la dimensión internacional Y la movilidad que tengamos a nivel de estudiantes y profesores En cada una de estas dimensiones tenemos que cumplir con ciertos estándares de calidad Y pues la acreditación es un sello que nos demuestra que sí estamos cumpliendo Con estos estándares mundiales de alta calidad Y que nos los han refrendado ya por tercera vez ACSB la primera vez fue en el 2013 Y nos la volvieron a dar ahorita en el 2019 Y estamos acreditados hasta el 2024 Y ambas las tenemos desde el 2009 Y hemos sido reacreditados Adicionalmente también contamos con la acreditación nacional del Ministerio de Educación Entonces a nivel nacional también cumplimos con esos estándares de calidad Que nos exige el Ministerio de Educación Bueno, llegamos casi al final Gracias a ustedes por estar conectados A María Angélica, la directora administrativa del MBA de la Universidad de Icesi Muchas gracias Vamos a hacerles invitación final a todos los que se quieren motivar a hacer este posgrado ¿Por qué hacer el MBA de la Universidad de Icesi? Bueno, yo los invito a que hagan el MBA de la Universidad de Icesi Porque es un programa que te va a permitir transformar tus competencias profesionales Adquirir nuevas herramientas para afrontar estos cambios digitales en el mundo de los negocios Y desarrollar tus habilidades de liderazgo y de innovación Además que vas a poder tener la experiencia internacional En cualquiera de estos países que les comenté Entonces es una gran oportunidad para más allá de mantenerse actualizados Y de continuar con su proceso de formación Poder crear estas redes de contactos Y enriquecer sus conocimientos con la experiencia de otros Enriquecer sus conocimientos con la experiencia de otros Pasar su perfil profesional a otro nivel Y que comiencen a llegar todas esas grandes oportunidades para su futuro y para su familia Yo soy Mauricio de la Rosa Estén conectados con nosotros